¡Atención Talla Bomba! ¡El Anexo de Urpaisito! ¡Celebra por todo lo alto! ¡Su espectacular fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros 2017! ¡Este sábado 28 de octubre por primera vez llega! ¡La Maquinaria Musical de la Amazonía Peruana! ¡Orquesta Internacional! ¡Hermanos Gallardo! ¡Ya no, ya no, no volveré, sigue tu camino! ¡Hermanos Gallardo! ¡Sí, Hermanos Gallardo! ¡Complicar tu corazón! ¡Sumo de amor y deseo! ¡Con cincuenta mil watts de potencia en sonido! ¡Será un concierto inolvidable! ¡Vamos todos a la Anexo de Urpaisito! ¡A bailar y gozar con Hermanos Gallardo! ¡Y será completamente gratis! ¡Sí, gratis! ¡Sábado 28 de octubre! ¡Desde las 2 de la tarde! ¡En el campo deportivo de Urpaisito! ¡Además podrás degustar de la gran carmes! ¡Y la espumante cerveza! ¡A auspicia! ¡Jesús Alvarado Gallardo y hermanos! ¡Y Anaía Producciones!